¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Bienvenidos al dos mil veinte donde el evento cumbre serán los Juegos Olímpicos de Tokio. Unos juegos casi a fines del mes de julio y principio de agosto y en donde México puede mandar la delegación más grande de su historia pero esto no augura más medallas. Obvio y evidente que la delegación crece porque está el equipo de béisbol, está el equipo de softball y pudiera calificarse también el equipo de fútbol y es ahí en donde aumenta la cantidad de deportistas mexicanos. La buena senda que trae el deporte mexicano de Juegos Centroamericanos y Panamericanos es de esperar se pueda repetirse de nueva cuenta en Tokio a otro nivel. Obvio y evidente no con ese número de medallas pero sí mejorando la actuación que México tuvo en Río de Janeiro donde la mayoría de las medallas llegaron el penúltimo día de competencia. Unos olímpicos donde María del Rosario Espinosa se despide ya ganó oro, bronce y plata y ahora buscará en sus cuartos Juegos Olímpicos volverse a llevar el preciado metal. Un año de Eurocopa, una Eurocopa sui generis que se va a jugar en diversas ciudades de Europa teniendo su gran final en el estadio de Wembley, el mítico Wembley en Londres, Inglaterra. Un año de Copa América, tal vez la última oportunidad para que Lionel Messi la pueda ganar. Un año 2020 donde la selección de fútbol del Tata Martino va a buscar ganar la Liga de Naciones de CONCACAF y en el segundo semestre del año arrancar el camino rumbo a Qatar 2022 con éxito. Un 2020 que nos ve fenecer la dinastía de Tom Brady y el equipo de los patriotas de Nueva Inglaterra eliminado en el juego de comodines por los titanes de Tennessee faltando nueve segundos le interceptan un pase a Tom Brady y qué triste, qué triste que termina así una dinastía pero nadie le quita lo Super Bowl ganado y todo lo que ha hecho en pro del fútbol americano profesional. Un 2020 que comienza con malas noticias en Australia a raíz de los incendios forestales y donde el abierto de tenis de Australia pudiera posponerse de fecha siendo el primer torneo de Gran Slam. Un año 2020 donde en el fútbol mexicano Veracruz desapareció Rayados de Monterrey aparece como el campeón y el torneo arranca el próximo fin de semana. Un 2020 donde Saúl y Canelo Álvarez buscará mantener la hegemonía en el boxeo mundial tras ser nombrado el mexor boxeador del mundo libra por libra aunque yo sigo pensando que la carrera del Canelo ha sido construida en base a los intereses monetarios más que a los deportivos ya tenido rivales a modo. Que tengan un gran 2020, un abrazo virtual en el ángel metropolitano.